Mami, Mami, chill conmigo Mami, mi te sinto y no estamos en tu be' Que me está pasando con esta mi destino Mami, mi te admití, me love y se Y no estoy aquí petrado, mama Hace amor, y va a cama Quar de manera un drama Amor, y no estás solamente en foco Voy por nada Haces babo, sentí bom Mami, cambia posición Pressemente, en mi chón, pa' llegar el destino No te gusta estar como te va Que me está, estar como te va Ahora nos da de en los cos Mita luz de estar de botoak Mita y estar con botoak Ahora me da arriba Está en mi gusto Como en ericana pasa bye Mas la arriba boca Gustavo en ericay Ante la bota film y me da film Bueno, no está feeling nice Chiel con mi bami, mami, chiel con mi bai Está en comita guapo Bota guami, nos va con otra conexión Está en que sentimiento Nanta queda pone presión Mi visión, te pasión Den acción, sin presión Dominado en todo Toma control la situación Anto ahora nos da un Tu nos da baile pepiso Next Está en que bota pasa arriba Mita relax Mita lúbida turcos Mi pasado plus mi ex Mita luz de estar con botoak Mista y estar con botoak Que ahora nos da de en los cos Mita luz de estar con botoak Mista y estar con botoak Te ahora me da arriba Poco Está en mi gusto Como en ericana pasa bye Mas la arriba boca Gustavo en ericay Ante la bota film y me da film Bueno, no está feeling nice Chiel con mi bami, mami, chiel con mi bai Mita luz de biri Mita luz de Adina O desert ti Mita voz de adina Mita luz deマ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!